Hola mis amigos de Cinta Caterrara, pues bienvenidos a un nuevo video, ahora estoy en las situaciones de fe y reptiles y nos juntamos, vamos a hablar de esta ley, la nueva iniciativa en la cual es la ley general del bienestar animal, ha causado muchas polémicas, muchos desacuerdos por todo lo que están lanzando y pues vamos con el intro a darle. Ok amigos, pues ahorita para entrar un poquito en contexto, antes de empezar con este video, me gustaría comentarles a ustedes de esta nueva iniciativa y quien la está lanzando, pues la está lanzando Ricardo Monreal, tomada de la mano también con Antonio Franguti, Antonio Sánchez y Marco Antonio Regil, pues Marco Antonio Regil es un embajador de esta nueva ley, Antonio Sánchez es el administrador de Animal Heroes, que pues el cabecilla de ahí de Animal Heroes sería Antonio Franguti y Ricardo Monreal está también involucrado en esta nueva ley y pues en que consiste esta nueva iniciativa, pues propone la creación de un sistema nacional de información, así como regulación de refugios con obligación adicional de tutores a cargo de esos establecimientos y también propone la transformación de zoológicos en unidades de rehabilitación y reubicación de animales exóticos y silvestres, tipos, santuarios o centros de conservación de forma endémica conforme a espacios e instalaciones disponibles. Monreal junto con Animal Heroes dijeron que esta será la primera ley para el bienestar animal y afirmó que es necesario dignificar el trato animal y sancionar a todos los que maltratan y asesinan a los animales. Al igual que buscan que ya no se reproduzcan animales exóticos, que no existe el comercio de animales exóticos también y eso es lo que causaría y es por eso que está afectando tanto a las UGMAS, a las PIMS, a los zoológicos y a todos los cubistas que traen proyectos para hacer PIMS, para hacer muchísimas cosas. Por eso mucha gente que comparten el mismo amor por los animales exóticos, por todo eso, se están juntando porque no quieren o no queremos más bien que esta ley se implemente de esa manera, que no se prohíba sino que se regulen, que se regulen de manera adecuada y eso es lo que estamos buscando pues todos los que nos estamos juntando. Y pues una vez que les empecé con un poquito de contexto, vamos con el video y muchas gracias y si les agrada no se les olvide dar su buen like, suscribirse y compartir para hacer llegar a más gente del medio que están en el mismo círculo de los animales y puedan hacer más para llegar a todas las personas que quieren hacer esta iniciativa, pues ya validarla completamente. Bueno amigos, el día de hoy estoy con mis amigos de PIMS, con Diego, Miguel, pues no puedo asistir, también estoy con Héctor, estoy con Tamián, con Lesslie, con Ada y con Anzahí. Aquí los que más afectados son pues simplemente las PIMS y vemos en el cual, ¿tú qué piensas de esta ley general de este animal? Bueno, hasta donde estés, pues obviamente a los más afectados van a ser las grandes colecciones que ya deben estar registrados y obviamente el aspirador. Y en este caso particularmente nosotros pues nosotros tenemos más de 220 ejemplares, pues obviamente 60 de ellos son reproductores, no se van a poder utilizar más que como barril sin fondo de alimento. Y pues tampoco las crías se van a poder vender y son crías que van a alcanzar tallas adultas muy rápido, que van a necesitar mucho espacio y que no estaban programadas para quedarse aquí. Mi capacidad es de tener 70 o 80 reproductores y pues no puedo quedarme 3 años o quién sabe cuántos años, animales que no, simplemente no van a acabar en estos 130 alimentos cuadrados. Y en vez de gastar 9 mil pesos de alimento al mes voy a gastar unos 60 o 50, algo que va a ser insostenible si no tengo ventas, obviamente. Entonces, bueno, por ningún lado pues hay congruencia porque estos animales van a acabar en la calle, van a acabar en el mercado negro, inevitablemente, pues o sea, cierra la PIMS o recibo donaciones o algo, es un poco un estado de caos que se entraría a partir de que eso entrará en vigor. Entonces, es totalmente insostenible y bueno, ya hablando yo, poco conocimiento que tengo de la ley, sé que hay muchas especies endémicas que ya son legales y pues otra vez volveríamos a lo de los 70 y de más años con pura ilegalidad y depredación. Sí, así les digo porque, pues para dar un poquito de contexto para los que todavía no están muy ensuciados con lo del tema, es de que esta nueva iniciativa que está lanzando el grupo Animal Heroes, es de que ya los animales ya no los van a poder reproducir y pues esto meramente pues es un problema porque pues la gente ya se dedica a veces hasta allí en reproducir para vender y de eso viven. Yo tuve en Animal Heroes hablando con el chamán, digo que hacen reproducción para el de cascabel y una parte sí para reproducción, estas pues las liberan para ayudar a la especie como tal, que ahora sí que aportan a la conservación y también a la venta. Sí, así es, las sumas, las sumas que todos los animales se manejan con antiguos y especies endémicas, aparte de exóticos que no son nacionales. Sí, así es porque van a ver más afectados y van a recaer más animales hacia ellos, me imagino, pero no se van a dar abasto tanto. Exactamente. Y pues también me gustaría conocer la opinión, ahora sí que de Active Edition, que es Lesslie y Dambián. Bueno, aparte del tema este económico y que tendría impacto a los que publicamos esto, también está el tema de los animales, ¿qué pasaría con ellos? O sea, estos animales son también parte ya de nuestra vida, muchos los consideramos hasta parte de la familia, así como ustedes deciden tener perros datos, nosotros a veces decidimos tener reptiles, porque nos gustan, porque nos queremos involucrar también más en la conservación de animales. Entonces, si cierran las sumas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a parar? Y aquellos animales que se decomisaban y que llegaban a nosotros, a nuestras pins, a nuestras sumas, ¿qué va a pasar también con esos animales? Cuando cerraron los cics, nadie se daba abasto, no había dónde llamar a esos animales, muchos animales murieron de formas muy feas, y eso va a pasar también con los que hay ahorita. Estos animales no se pueden liberar aquí en México, porque no son endérgicos. Tendrían un impacto muy grande en nuestro ecosistema, y pues también no saben sobrevivir en el tipo de ambiente en el que estamos nosotros. Sí, porque están nacidos para estar en cautiverio, no es lo mismo que nazcan en vida silvestre. De repente la gente nos dice, oye, ¿por qué abren los huevos? Un ejemplo de esto. ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos elevar el límite de natalidad a estas crías. ¿Por qué? Porque van a ser mascotas, no van a ser animales que van a sobrevivir en la fauna silvestre. Si fueran animales que se van a liberar, ahí sí nos los abriríamos, deberíamos que salieran, y normalmente los que salen van a ser los más fuertes, y que van a tener probabilidad de sobrevivir en la fauna silvestre. Entonces, esto no es así, son animales que van a ser mascotas, pues, como tales, y por eso es que es la gran diferencia entre un animal que nació para ser salvaje, y un animal que ya nació bajo cautividad y que va a permanecer toda su vida así. Otra cosa es que, pues, lo que ya todo el mundo sabe y ha hablado es que qué pasó con uno de los circos. Es una ley que hicieron también, sin pensarla, le quitaron todos los animales a los circos, y para mucha gente que a lo mejor no sabe, el 90% de esos animales ya se murieron. Entonces, realmente no los salvaron, simplemente los condenaron a morir de hambre porque no había gasto para darles de comer. El gobierno no se hizo cargo porque no recauda fondos para eso, o no destina presupuesto para eso, no les interesa, solamente les interesan otras cosas que tienen que ver con más política y con beneficiarse a ellos, que los animales a los animales les interesan. Si quisieran realmente regular, harían su trabajo. Su trabajo, cosa que no hacen, muchas cosas en la dependencia encargada de estos animales no trabajan como deben de ser. Y, pues, nosotros siempre vamos a estar a favor en que regulen y no prohíban, porque prohibir no sirve de nada, como ya lo dijo Diego, simplemente va a aumentar el mercado negro a lo que existía antes cuando no había regulación. Entonces, lo indicado es que regulen, no estamos en contra de que regulen, de que nos estén vigilando, que nos estén checando, no estamos en contra de eso. Estamos en contra de que prohíban, no más así, no prohibir. Así es, y también, como dice Lesslie, de que no se puedan liberar todos los ejemplares que todas las tienen, todos los cubistas tienen, porque el claro ejemplo es como, por ejemplo, cuando liberan, creo que te obtuvas en su chumir con los embarazados apolotes, ¿qué pasó? Se empiezan a acabar todos los apolotes, y ahorita están en peligro de extinción, y es porque también no estaban, no era adecuado ocultarlas ahí como tal, y también, como lo dice, pues no son nativas de aquí de México, sino que son ejemplares, que son de aseóticos. Ajá, ellos son muy exóticos, y pues para eso también me gustaría saber, así que la opinión también de cubistas, y por eso te doy la palabra, Héctor, ¿tú qué opinas de esta nueva iniciativa que quieren lanzar, y que se están queriendo implementar? Gracias, bueno, un breve, buenas noches. Un claro ejemplo, bueno, está hoy totalmente en contra de la iniciativa que están proponiendo, y un ejemplo, o un par de ejemplos adicionales a lo de los circos, es la ley que implementaron de la prohibición de los citax y los mexicanos, que son los loros, guacamayas y pericos. Podemos ver que la ley tendrá unos, no sé, unos 15, 20 años de que lo hicieron, pero nos podemos dar cuenta a todos que a pesar de que está prohibido, podemos encontrar en la temporada, que son más o menos en marzo, abril, mayo, los loros, pericos mexicanos en venta. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que la prohibición es un error, se necesita regular. Otro ejemplo que es muy claro es la abiznaga. La abiznaga es una cartasia mexicana que las personas la utilizan para hacer dulce de azitrón. Entonces, podemos darnos cuenta también que en cualquier lugar venden ese dulce y a pesar de que están prohibidas, nadie las está cuidando y las está respetando. Entonces, sí, estoy totalmente en desacuerdo con la iniciativa. Sí, claro. Y, pues, también, muchas gracias por tu comentario. Y la verdad es que sí, hay muchísimas cosas. Ahora sí que ya la escucharon también hasta de covistas. Y, pues, también me gustaría darle la palabra para saber la opinión de Alan, de Animala. Así que, te doy la palabra. Gracias. Pues, bueno, yo creo que puedo aportar más que nada esta charla como comercializadora. Antes que PIM, que estamos viendo actualmente como primer año de crianza en Bitones Bola, comercialicé exóticos durante muchos años. Estamos hablando de unos tres, cuatro años. Y, pues, sí, perfectamente justo lo que nos estaba comentando Héctor. Dentro de este mercado, como bien yo muevo animales con documentación, con sus respectivos papeles, en perfectas condiciones, puedes encontrar dentro de estos mismos ámbitos toda una cantidad exagerada de citácidos, también de monos araña, monos de aguato y ador, que la verdad es una extracción increíble la cantidad que se llega y la cantidad de muertes que se generan durante el proceso. Sin contar que, inclusive, si ese animal llega vivo a tus manos, sus esperanzas de vida son muy pocas. Hablando con veterinarios, me ha tocado que me han compartido esas experiencias en las que les llevan un mono aguador morimundo y que realmente su esperanza de vida es de meses. A qué costo, ¿no? Realmente. Y vamos a lo mismo. Es una prohibición sin fundamentos. Estamos hablando también de que en esta cuestión que va un poquito más enfocada a toda la comercialización, realmente, pues no va a tener un buen fin. Para nada, porque estamos frente a un medio que en México ya es un poquito más famoso, que es esta comercialización, por ejemplo, de los reptiles, en la que ya hay muchos creadores establecidos a nivel nacional, ya hay todo un medio social en el que se desarrolla en torno a esto y que realmente no tendría un buen final porque, pues, la gente va a seguir buscándolo de un modo u otro y ya sin las regulaciones, pues, podríamos llegar a tener cantidades exageradas de producción o de liberaciones que son, finalmente, especies exóticas y nosotras. Así es. Y eso que comento de todos los monos y muchas especies, hay mucha gente que sí compra por comprar porque están bonitos y todo eso, y eso sí, pues, sí se me hace algo, pues, incorrecto porque todavía no se informan de que eso sí, meramente, sí son ilegales, de que, pues, para los que saben, tienen que matar a la mamá, por ejemplo, de los monos habilladores para poder agarrar a las crías y me ha tocado, pues, en alguno que otro grupo de que los extraen y se ven así, pobrecitos, o sea, bien asustados y en eso, pues, sí, lo que yo pienso es de que muchos ejemplares, por ejemplo, todas las prims tienen el conocimiento, tienen, les dan los cuidados correctos, lo que necesitan, todos se lo ofrecen a los ejemplares y, por ejemplo, la gente que está iniciando esta, pues, nueva ley son gente que no conoce el medio como tal, la verdad son gente que yo siento que ni siquiera están muy bien informados de que es lo que necesita, por ejemplo, una pitón reticulada, una pitón bola, pero para ellos se les hace fácil lanzar esta iniciativa porque piensan que las tenemos en las peores condiciones que hay para tener un ejemplar como tal y para esto, a mí me gustaría, pues, saber la opinión de Amzai que tiene pitón bolas y pitón reticuladas y ahorita se está dedicando también a reproducir ya próximamente la reticulada, así que Amzai, por favor. Buenas noches, este, pues, yo también estoy totalmente en contra, este, yo no tengo igual, digamos, años reproduciendo, pero, pues, al final de cuentas, todas las personas que empezamos, o sea, una pitón bola empezamos o cualquier animal exótico, vamos, este, creciendo la colección y demás y, pues, todos llegan, digamos, el sueño de cualquier biche puede ser reproducido y es su especie favorita, que ese es como, particularmente la reticulada, desde que entré en materia como especie me cautivaron, o sea, increíblemente, y desde el principio, pues, empecé a crecer la colección, pero no, con fin de, ¿sabes qué? ¿de qué me voy a hacer mi? no, pues, no, simplemente como que, esas ganas como de trabajar, este, con la especie y como, o sea, como por amor, digamos, hacerlo por amor, porque al final de cuentas uno, este, trabaja para los animales y, y pues, no, es como que, si quisiera, o sea, si tuviera, pues, estuviéramos poniendo algún otro negocio que sea más rentable, o sea, y en mi opinión, pues, la verdad, es una tontería en lo de esa ley porque es gente que ni siquiera tiene el mínimo sentido de lo que es tener animales exóticos, o sea, está fuera de contexto todo este rollo. Efectivamente, sí, lo dices, Sanzahí, yo, por ejemplo, cuando empecé con lo de los animales exóticos, primero me informé para ver qué cuidados necesitaba en plan, por ejemplo, con una tortuga acuática, muchas personas piensan que es ponerla, por ejemplo, en una de esas redonditas y la pones y ya, pero va más allá, calentadores, va más cosas que me puse a investigar a buscar más cosas y realmente los que quieren lanzar esta iniciativa de ley general del bienestar animal, la verdad, no tienen ni idea ni de cómo cuidar un pez venta, se me hacen así, literal, y para eso, si quieren lanzar una ley como tal, a mí, yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de ellos, yo, si quieren lanzar esa ley, yo tengo que saber los cuidados que se requieren para poder que no los tienes adecuadamente, te voy a prohibir como tal eso, porque no lo estás haciendo y hasta te los puedo quitar porque no lo estás teniendo igual, por eso, yo, les recomiendo a todos que están lanzando esa iniciativa que realmente les informen para que sepan de los cuidados que les ofrecen, les aseguro que todos de aquí tenemos a dos veterinarios, a personas que ya tienen bastante tiempo en la reproducción de pitón reticuladas y comercializadoras o vistas que ya tienen bastante experiencia en los animales exóticos y tenemos más conocimiento que los que quieren lanzar esa iniciativa de ley general de bienestar animal y para esto quiero preguntarles a ustedes que ya son más kings con ya más trayectoria, ¿cómo les podría afectar realmente todas esas leyes si ya se hace general, si ya se da iniciativa ya pues ya es galánico es que la verdad es que no estoy de todo enterado del alcance de la ley pero por lo que he escuchado pues se va a hacer un caos o sea es que realmente miren por ejemplo las reticuladas yo tengo monitoreadas que ha de haber unas por lo menos unos 2.500 o 3.000 ejemplares en el país suenan pocos comparado con pitón bola con otras exóticas como inguanas pero son el depredador más grande que yo conozco lo histórico y pues simplemente el ejemplo de Everglades en Florida es que no hay que ir más o sea es que están en nuestras narices las evidencias y aquí pues habrá unos muy informados otros con mucha conciencia ecológica ambientalista pero habrá otros que se ven ante la ignorancia de liberar uno en Chapala en un lugar más cercano habrá otros que aparte de la ignorancia estén desesperados y pues no van a ver otra no sé si la ley va a optar por la ignorancia no sé qué va a hacer y pues muchos de nosotros incluso digo yo no lo haría jamás pero pero o enclaustra esta colección o algunos lo van a acabar liberando entonces las implicaciones ambientalistas son las peores en mi opinión no tanto lo económico digo yo puse un ejemplo de lo económico porque eso solo produce más desastres al ser algo insostenible pero es que lo inmediato va a ser una que te vas a encontrar por todos lados animales exóticos que nada así es por todos lados yo leyendo informándome para poder hablar sobre el tema dijeron que por ejemplo para tener animales así como se puede hacer como tipos exóticos se tendrán que ser castrados por ejemplo una reticulada ¿se puede hacer eso? si se puede pero es un proceso que yo no voy a poner por 200 operaciones quién me lo van a pagar exactamente es muy es costoso esto era como una duda de que se pueda pues castrar la reticulada y luego todo eso se va a poder lo va a pagar el que está lanzando pues la iniciativa machos no hay medio problema pero en hembras no va a traer el problema pero aparte de lo costoso es más riesgoso o sea en animales exóticos es muy riesgoso por ejemplo en colombia los pequeños una hoedown no la puedes traer no la puedes esterilizar a lo mejor una reticulada sí porque tiene un tamaño más grande una hoedown definitivamente no luego hay otros animales exóticos nosotros estamos hablando ahorita de serpientes pero hay más animales exóticos están los cerizos por ejemplo ellos sí se pueden pero no todos los médicos veterinarios tienen la experiencia y la capacidad de hacerlo porque es un animal muy complejo que se muere fácilmente en la anestesia también los conejos los sugar gliders por ejemplo en el caso de los sugar gliders normalmente se castran nada más a los machos las hembras por lo general se dejan enteras y aún así tienes que estar concierto el riesgo de que este animal se le va a morir es alto a pesar de que esté sano el riesgo es alto así es arriesgar a todos tantos animales a eso no más porque si por una iniciativa ya eso también se me hace hasta maltrato animal sí o sea no son decisiones que se pueden tomar tan fácil como con un perro o con un gato y pues aquí estamos hablando ya desde el punto de vista del bienestar del animal no todas las especies se pueden castrar o esterilizar siempre y mucho menos las castraciones o esterilizaciones tempranas que probablemente si sea otra cosa quisieran como que meter de apoyos porque vi que también mencionaban que algunos animales que se vendieran que se vendieran castrados entonces pues en algunos animales casi casi después del deserte se entregan a la nueva propietaria y estas hormonas durante el crecimiento son importantes para muchas especies si la retiras antes puedes ocasionar más problemas de salud a corto plazo o sea tienes que hacerlo después a veces de quemadura perfecto y por ejemplo para reptil edition ¿cómo les afectaría si se llega a ser oficial esa iniciativa? pues en primera tendríamos que ver qué hacer con los animales o sea como 50 habitones más o menos y pues sí sería un problema también no tanto por el espacio a lo mejor porque no son tan grandes como las articuladas pero pues sí por la alimentación de ahí mismo se mantiene de ellos lo poquito que ganamos de las serpientes de ahí mismo se van a sosteniendo y aparte debemos que poner nosotros de nuestro dinero porque a veces no es suficiente como dijo él no es lamentable entonces sí sería muy difícil la nueva detención porque estoy seguro que ellos no se van a hacer cargo de los animales así como no se hicieron cargo de los animales de zoológico y por eso incluyeron la mayoría entonces simplemente es que no sé se dejen llevar por lo que hice una sola persona o simplemente no sé como les dije hace un momento fuera de cámara ellos simplemente tratan de antrocomotizar los animales tratarlos como si fueran unos niños o personas no son personas no se comportan igual no necesitan los mismos cuidados que un perro ni siquiera que un perro ni siquiera que un gato que son mascotas más cercanas a nosotros entonces mucha gente dice es que por qué las tienes en esa caja pobrecito porque esto es lo que necesita realmente son animales que las pitas una esbola si se pone a investigar y a ver documentarios las pitas 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 porque son también más nocturnas que diurnas entonces son animales que no necesitan tanto espacio que no necesitan estarse moviendo todo el tiempo porque no así son así son perfecto y también me gustaría por ejemplo ahora sí que animalan que empezó como una comercializadora ¿cómo te afectaría ahora sí todo ese proceso que está haciendo de la iniciativa? bueno pues yo creo que de manera personal hay varios conflictos el primero es que por ejemplo al contar que soy una pinta de este año literalmente de hace dos meses yo no he recuperado ni siquiera el 50% de la inversión que le hice a los animales estamos hablando de que es una cantidad de dinero que no es stratosférica pero que realmente si no he podido ni siquiera recuperar eso ¿cómo será como para mantener los 85-90 animales que tengo? entonces al final como que sí sí te cuestionan ¿no? el ver o sea esta ley en realidad nos va a defender a los que realmente estamos trabajando con los animales está defendiendo a los animales o a quien está defendiendo en realidad ¿no? eso te lo cuestiona a mí personalmente me afectaría porque probablemente uno o dos años con mi criadero de rata que yo autocultivo mi alimento y todo este rollo pues sí se pueda mantener de un modo u otro pero esta recuperación económica que al final de cuentas una consulta de exóticos por ejemplo de veterinarios es cara es bastante cara en la mayoría de los cambios se necesitan hospitalizaciones se necesita retirar abscesos que es lo más común por ejemplo en la especie en la que yo estoy trabajando y pues al final de cuentas si esta especie no es rentable pues también yo no voy a dejar de vivir como persona por no poder mantener estos animales así es entonces ¿a dónde se iría? ¿no? es la duda yo creo más grande de todo esto ¿a dónde se irían? ¿en dónde terminarían? porque pues sí podría ser como en España tenemos estos ejemplos claros como los que nos estaban comentando a los Everglades estos animales terminarían como donaciones en muchísimas casas que terminarían en parques aquí en Guadalajara tenemos el metropolitano que podría estar lleno de animales que terminarían siendo pues sistemas perdón por la expresión pero sucios ¿no? o sea con sistemas en los que ya no hay ya no hay un orden ya no tenemos este equilibrio porque hay depredadores introducidos sería un desorden y como comercializadora pues para empezar ya no sería negocio entre paréntesis porque realmente ese mismo dinero iba destinado a reintroducirlo al proyecto pero también pues terminaríamos con una cultura que también es muy bonita ¿no? de este lado de la manutención de animales que no son lo más común como son perros y gatos y que al final de cuentas también como seres humanos nos ayudan a ser un poquito más abiertos a ver diferentes modos de cariño a los animales también como lo mencionas ahí se crea pues un círculo de grupos de personas que comparten mismos gustos de enamorar a los animales exóticos como tal y ahorita se le viene algo chistoso de que soltarlos por ejemplo en el bosque de la primavera sería riesgoso para que una reticulada que vaya de un 6-7 metros le va a comer a una persona o sea sin problemas la verdad sería un riesgo totalmente y por ejemplo para mí ahora sé que tú iniciaste hace poco con lo de la PIMF a mí yo ya también pues ya empezar con el proceso de la PIMF y hice una inversión bastante en geckos así que yo tengo presupuestado para el próximo año tener unas 80 crías y pues todo ese dinero así ya no voy a poder ser PIMF no voy a poder ni vender para poder recuperar un poco de todo lo que llevo gastado porque tengo un buen de gastos y ya sabemos todavía o sea si es pues si me complica toda esta iniciativa yo por favor estoy completamente desacuerdo de todo lo que quieren hacer porque no saben de otras cosas como tal como ya lo hemos mencionado ok amigos pues ya hablando detrás de cámaras de que nos dimos un descanso Lesslie comentó algo pues que ahora sí que a todos nos interesó y pues me gustaría que lo compartiera ahora sí en cámara Lesslie por favor comentar un poquito lo que estás comentando detrás de cámara por favor creo que otra cosa que perderíamos al perder nuestro hobby porque así le llamamos hobby porque se le mete dinero y todo este es algo muy especial que no te lo dan otras cosas y es que todos los que se involucran con los reptiles o con los animales exóticos terminan después involucrándose en temas de conservación no conozco a nadie y no sé si alguien aquí piense diferente pero yo personalmente no conozco a nadie que se haya metido al hobby de los reptiles o de los animales exóticos que después de eso no haya querido esforzarse un poco más en nacer en meterse en temas de conservación animal ya sea estudiando una carrera fin metiéndole dinero a esos proyectos o a veces incluso realizando esos proyectos o sea creando humas o tins o criando animales endémicos que necesitan pues esa ayuda que necesitan un genético más grande que se necesita reproducir en cautiverio para volver a reintroducir las cepetas así es como lo mencionaba hace ratito como lo que están haciendo los de chamán con las cascabel puede que una parte para ellos para ventas y otra parte es para ayudar a la conservación de la especie como tal y yo sé que mucha gente ha empezado con esto de los animales así y encuentran hasta una misma pasión y se topan con más gente y ya se empiezan a ver como les pasó a ustedes de Fede Reptiles Diego y Miguel que se conocieron en un foro y empezaron a hacer lo que es el proyecto de Fede Reptiles y también nos contara un poquito como fue que ustedes se juntaron para hacer lo que es ahora Pérez Reptiles que se remonta la sociedad a unos 12 o 13 años no recuerdo por certeza pero ya a unos ya 9 años de hecho ya esa hembra ya fue mamá ya son los abuelos del lado materno lo cual es tres dos son muy buenas ya entonces nos unimos pues sí como dices porque antes existía algo que se llamaba por los reptiles que era pues donde se juntaban povistas creadores y era bastante más informativo bastante más científico el contenido ahí que ahora en redes sociales que muchas veces se satanizan más cosas de lo que realmente suma a y de cien por bueno la desinformación está la orden del día y las historias y los cortos que pueden manifestarse allá es más científico era era pero bueno ahí nos conocimos y éramos los únicos dos en Guadalajara que teníamos esta especie y que teníamos dos escuelos y tenía tres y de ahí nos juntamos colecciones e invertimos e invertimos ocho siete ocho años hasta el último año y medio se ha vuelto como sustentable autosustentable realmente pero pues son miles y miles de dólares que existir por año por año y también nos comentabas Damián que cuando uno ya tiene una PIN se embarnar les obliga o algo así de hacer como unas pláticas nos puedas contar un poco sobre ese tema si mucha gente desconoce sobre todo los animalistas que están apoyando esta ley desconocen que cuando tú tramitas tu PIN y una vez que tengas tu PIN nosotros cada año tenemos que hacer un informe anual de actividades dentro de nuestro PIN el cual involuca una de las actividades que involucra es dar pláticas informativas sobre la especie que nosotros criamos entonces no solamente es criarlas y meterlas entonces también tenemos que dar pláticas para estar informando a la gente que mucha gente desconoce nosotros hemos hecho nosotros hemos hecho las pláticas y nos ha gustado mucho porque hemos hecho que gente que les tenía miedo a las serpientes por absoluta ignorancia en ese mismo momento o después de unos minutos de estar interactuando con la persona de estarles platicando qué son cómo son por qué las tenemos todo lo que nosotros sabemos sobre esta especie al final se animan a tocarlas y les pierden el miedo las veces así como contentas porque ya se quitaron un peso de encima de que ya no tienen miedo de una serpiente por el simple hecho de ignorarlas y por todos los tabús que existen y que ahorita en redes sociales ya están como dijo Diego hace rato que están al formo de Dios porque la gente desconoce o más bien la gente desinforma muchísimo entonces es algo que muchos no saben y que es bueno que sepan que no solamente es reproducirlas y ya también tenemos que trabajar en el lado de la información sobre la conservación de la vida silvestre de hecho uno de los momentos más padres creo yo que hemos tenido en una de estas pláticas era un niño chiquito iba con su abuela su abuela no lo dejaba acercarse a nuestro stand porque los reptiles y las serpientes y no eso es el diablo y de hecho se vino varias veces a regañar al niño para regresarlo al área de comida entonces cuando llega la hora de la comida la abuela empieza a comer el niño se viene escondida de la abuela y empieza a platicar con nosotros empieza a conocer a los animales yo traía un dragón barbudo se enamoró por completo del dragón barbudo y en ese momento me dice a partir de ahora lo voy a decir a mi papá que ya no mate a las lagartijas que veamos porque su papá las mataba por desconocimiento y el niño estaba muy emocionado ya le voy a decir que no las mate porque sé que son buenas y después de eso fue corriendo por la abuela la traía jalando de las manos y la hizo agarrar al dragón barbudo a tocarla a la agarrar los dedos y le dicen mira toquenlo no hace nada y la abuela así como y el niño asignó toquenlo y al final la abuela tocó a los animales y ya como que él vuelve a ver lo que dice Damián se le cayó ese peso como que no es tan malo como pensaba o sea no son tan malos y creo que es algo que nos ayuda a crear como esta convivencia armoniosa con nuestro ecosistema con todos los animales que hay aquí afuera en nuestra casa en la calle en el bosque si quieren trabajar algo ustedes los de las leyes trabajan en eso en informar a la gente en educar a la gente no en prohibir las cosas es un medio para nada si la verdad es que si trae cosas buenas porque también yo tengo unos primitos que yo jamás esperaba que quieran agarrar las serpientes quieran agarrar los reptiles y ahora pues van casi casi el mínimo una vez una semana o dos me fascina que vayan porque yo los veo súper contentos les dan de comer les dan de comer a las serpientes a los geocos a todos y eso a mí me llena porque yo al principio de distrito cuaterraria la descripción dice hacer que la gente se conozca el lado bello de la naturaleza y yo eso siempre lo puse desde que creé distrito cuaterraria y para eso también ahorita que comentaron sus experiencias me gustaría que nos puedas contar Diego una conferencia que hayan dado o algo si ese tipo de pláticas de conservación y de concientización efectivamente tenemos que darlas y con mucho gusto las damos hicimos una en una escuela primaria y hemos dado tres en Cuba que es el de ciencias biológicas de Guadalajara y de la UDG si el centro de universitar de ciencias biológicas de la prebordación de la UDG uno de los maestros nos ha pedido que vayamos y es Ignacio no puedo ser pedido pero es de comportamiento de animal y da clases a los veterinarios y siempre nos lleva con los estudiantes de séptimo octavo semestre con ya los que están cerca de titularse y pues la verdad es que sí hay mucha desinformación mucho desconocimiento aún en ese nivel de estudios a esas alturas de la carrera y pues le sirve muchísimo el contacto que nos expliquemos todo lo que compone una sapiente su comportamiento sus hábitos transmitimos muchos mitos y no falta en ese medio incluso oye que pasa si mi abuelita encuentra a uno aquí y ya y esta es venenosa esta no es venenosa y todo eso ayuda efectivamente a nuestro entorno y también pues en expo hemos estado como lo cuentan de él y dañán este si es impresionante como como lo más gratificante es ver a los niños las nuevas generaciones pues este tocar a animales perderles el miedo y quitarse ese tabú familiar de otras generaciones y y si efectivamente es lo mismo o sea las tocan y empiezan a preguntar oye y si encuentro una cual es que está bien cual es guapo decimos lo mismo entonces llame a la protección civil no tienes que matarla la animal no se va a atacar a ti jamás estás tú siendo invadiendo sus espacios y ya instalaste una encarta un nuevo un nuevo una nueva un nuevo este patio o algo hiciste una adecuación y te metiste más con su entorno pues te va a sacar a tus inmediaciones y ya y si estás en el rancho en el monte pues es lo mismo ella tú no lo viste ella no te vio y se sintió atacada hay que llamar a las autoridades y se acabó y eso eso impacta muchísimo a nuestras generaciones demasiado que los niños vean que no que esto es un ejemplo este animal tan imponente lo mismo es con un culebre o con una boaga con una garrafija como dicen es impresionante que maten a un animal daño que en sí entonces entonces sí con mucho gusto digo se procede a armar esta ley nosotros vamos a seguir dando las pláticas y vamos a seguir informándola bueno a mí me gustaría invitarlos a todos en primer lugar a que se informen a que lean que investiguen qué es una PIMS que investiguen qué es una UMA un ejemplo que me gustaría pues brindarles en este momento es sobre los ranchos cinegéticos o cinegéticos mejor dicho los ranchos son UMA son previos en donde por ejemplo utilizan especies nacionales como el venado de la blanca como el pecarí de collar que ayudan a la conservación de esas especies ya que al momento de reproducirlos y de cuidarlos hay un porcentaje o decir un porcentaje de los ejemplares para su liberación y para su conservación además de que ayudan a las personas generalmente que son de los poblados cercanos a obtener trabajos entonces yo más que una anécdota o una experiencia me gustaría invitarlos a que investiguen y a que lean qué es una UMA y qué es una PIMS qué es un zoológico para qué sirven que se puedan informar ok ya ahora sí expresamos pues ya muchas cosas de todos de todos los lo que no nos gusta no nos parece ya hemos hablado bastante ahora me gustaría que nos comentaran comentaran a todos que nos están viendo qué soluciones ustedes proponen como para esta nueva iniciativa que se está dando como les había mencionado la solución que yo creo que es lo más viable en primer lugar es informarse es leer es pues capacitarse y tener un juicio propio es muy importante el saber y el conocer de qué se está hablando contra qué quieren pues atacar o ¿cómo se le podría decir? contra qué quieren agredir por ejemplo como los zoológicos los zoológicos algunas personas creen que son cárceles realmente son centros de conservación y de investigación entonces no nada más es tener los animales cerrados y hay personas capacitadas estudiadas que tienen años preparándose y tienen años de estudio que están detrás de todo eso que lo avalan que no se dejen llevar nada más por las emociones ok perfecto muy buenos puntos la verdad estoy completamente de acuerdo con lo que nos acabas de mencionar ahorita y me gustaría que si alguien más tiene algunas sucesiones extras que puedan agregar a lo que ya nos comentó su buen amigo Héctor creo que actualmente tenemos ya muy buenas leyes o sea realmente sí tenemos leyes que ayudan al cuidado de nuestros animales el problema es que no se implementa como debe de ser o sea falta que se regule como debe de ser como lo han marcado ya en la ley en lugar de prohibir absolutamente todo ya lo hemos dicho muchas veces y seguramente parecemos discos rayados pero es que esa es la realidad y eso se ve lo hemos visto también en otros países las prohibiciones son las peoras en la situación yo creo que solamente sería poner énfasis en eso que las leyes que por ejemplo ya tenemos pues si fueron en base de conocimiento en base de sentimiento como se quieran poner actualmente y que si realmente solamente falta una buena aplicación de las tendencias de gobierno y de también del personal que se dedica a estas a estas pins a estas sumas que pues hacen un buen trabajo pero sinceramente pues un trabajo en conjunto con el gobierno pues se apoyaría mucho si claro como a todo lo que están mencionando como lo que ya existe es estructurarla bien y hasta un poquito mejorarla más no prohibir todo ¿no? entonces son como las soluciones que se dan y yo realmente pues estoy completamente de acuerdo con lo que mencionan no veo yo alguna otra solución no sé alguien más que quiera agregar pues muchos creen que nosotros los que criamos animales o los que trabajamos con animales o incluso las personas que utilizan animales para trabajo como perros muchos creen que estamos en contra del gobierno que estamos en contra de que se regularice y no es así o sea nosotros no tenemos nada que responder pero están estamos grabando dentro de un criadero muchos de nosotros subimos videos de nuestros criaderos y esto es porque nosotros queremos trabajar en conjunto o sea realmente nosotros queremos trabajar al lado de dependencias que estén dispuestas a dar todo lo que conlleva el cuidar a los animales sí la verdad estoy pues completamente de acuerdo contigo Lesslie pues la gente que está pensando apoyar esta iniciativa antes de apoyarla por favor pónganse a investigar un poquito pónganse a leer un poco métanse un poco en nuestro mundo que ustedes están en otro lado están en otro mundo y simplemente se dejan llevar por lo que dicen estas personas que no son veterinarios no son biólogos no son zoologos entonces gente que desconoce totalmente el tema no son gente que trabaja en zoológicos como dice nuestro compañero que son gente que saben del tema que han vivido muchísimos años trabajando en ese tipo de cosas en esos animales en conservación en muchísimas cosas que la gente desconoce totalmente entonces no se dejan llevar por lo que dice Marco Antonio Regil que es un conductor y ama a los animales según él pero que no tiene ni idea de lo que es un zoológico pues si le preguntan estoy seguro que no le vas a ver responder qué es un zoológico qué es una piz o qué es una voz y cómo se regula entonces infórmense ya lo dijimos varios de aquí métanse en el tema si quieren apoyar esa iniciativa primero estudien sobre el tema y infórmense y luego ya toman su decisión no se dejen llevar solamente por lo que dice alguien y así y ya y por impulso y por impulso y por sentimentalismo no primero infórmense y luego ya toman su decisión si toman aún así la decisión de apoyarla pues está bien es su decisión al fin y al cabo pero primero infórmense para poder tomar una buena decisión y no solamente dejarse llevar por lo que dice de otra gente pues amigos ya escucharon ya lo escucharon a todos escucharon animala a Zahid a Zizita Paterraria a Leslie y Damián de Reptile Edition y Diego de May Reptiles y también a nuestro buen amigo Héctor ya dijimos por así que pues nuestros puntos de vista si les gustó y están completamente de acuerdo con este video con todas las opiniones compartan denle su buen like y pues muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos hasta la siguiente historia siguiente video adiós hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!